shalom a todos vamos a hacer como todas las semanas una vamos a hablar sobre la parasha tajabu alaftará la parasha tajabu es la parasha tajabu que es éxodo 10 1 al 13 16 la tará es jeremías 46 13 46 28 perdón y lo que vamos a hacer como siempre es los cuatro niveles de interpretación que tiene la religión judía el pardes bueno comencemos el apashabu que se encuentra en éxodo 10 1 13 16 es una sección fundamental en la narrativa de la torá y tiene varias capas de significado e interpretación vamos a empezar por el chat como siempre que es el nivel de interpretación más literario y directo encontramos eventos claves que nosotros son fundamentales para la historia del pueblo judío sino que también tienen implicaciones teológicas y éticas profundas primero las tres últimas plagas langostas oscuridad y muerte de los primogénitos representa el clic el clímax del enfrentamiento entre dios y el faraón cada plaga puede ser vista como un ataque directo a los dioses egipcios y a la supuesta divinidad del faraón desafiando así la cree las creencias religiosas y la estructura del poder de egipto por ejemplo la plaga de oscuridad no sólo era una manifestación física sino que también simboliza la ceguera espiritual y moral de egipto la muerte de los primogénitos la décima y última plaga es particularmente significativa representa no sólo un acto de juicio divino sino también un punto de inflexión en la liberación de los israelitas este evento es tan crucial que marca el inicio del calendario judío redefiniendo la identidad y el tiempo del pueblo judío en relación con su relación con dios la institución de pésaj de pésaj la pascua judía esto es otro elemento central en esta parasha pésaj no es sólo una celebración de la liberación de la esclavitud sino también un recordatorio constante de la relación entre dios y el pueblo judío los rituales de pésaj incluyendo el sacrificio del cordero pascual y la comida de matzá que es el pan sin levadura son simbólicos y están cargados de significado el cordero por ejemplo puede ser interpretado como un desafío al poder egipcio ya que el cordero era un animal sagrado en egipto finalmente el hecho de que dios endureció el corazón del faraón es un tema complejo y a menudo debatido en el nivel del chat esto puede ser entendido como una forma de asegurar que los milagros de dios sean manifestados plenamente permitiendo así que la liberación de los israelitas se ha visto como un acto indudable de intervención divina esto tenía la intención de dejar una impresión duradera no sólo en los israelitas sino también en las generaciones futuras resaltando el poder y la protección de dios hacia su pueblo cada uno de estos elementos contribuye a la riqueza y profundidad de la parashavó ofreciendo múltiples niveles de enseñanza y reflexiones para el estudio y la práctica judía el nivel de remes que es el nivel de alegoría de insinuación el nivel de remes la interpretación se inclina hacia el simbolismo y la insinuación los rabinos han visto la plaga de oscuridad no sólo como un evento físico sino como una alegoría de la ceguera espiritual esta oscuridad representa un estado de desconexión de dios y una falta de reconocimiento de su poder y presencia la oscuridad impuesta sobre egipto simboliza la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo egipcio por extensión cualquier sociedad o individuo que se aleje de la luz espiritual y de la verdad la plaga de los primogénitos interpretada a nivel de remes se ve como una manifestación de la justicia divina esta no es una retribución por las acciones del faraón y de egipto sino también un recordatorio de que toda acción tiene consecuencias y que hay un orden moral en el universo que incluso los gobiernos poderosos no pueden ignorar en el nivel de drash o sea la interpretación homilética se enfoca en lecciones morales y éticas que se pueden extraer de la narrativa la resistencia del faraón se convierte en un símbolo de la lucha contra la opresión y la injusticia esta interpretación resalta la resistencia frente a un régimen opresivo y la lucha por la libertad y la dignidad humana la festividad de pesaje en este nivel de interpretación es más que en un ritual se convierte en un símbolo poderoso y liberación y renovación pesa que celebra no sólo el evento histórico de la salida de egipto sino también la posibilidad constante de liberación y cambio en la vida de los individuos y las comunidades es un recordatorio anual de que no se debe aceptar la opresión y que siempre hay esperanza de un futuro mejor el nivel de sod es el nivel de interpretativo de místico la historia de la liberación de egipto se interpreta como un evento cósmico en la mística judía especialmente en la cabalá la salida de egipto es vista como una analogía de la liberación del alma de las restricciones del mundo material y físico este éxodo simboliza el viaje del alma hacia un estado superior de conciencia y espiritualidad liberándose de las limitaciones y restricciones que imponen al mundo físico en este nivel cada plaga cada evento cada personaje de la historia tiene un significado esotérico ofreciendo una visión de funcionamiento interno del universo y de la relación entre lo divino y lo humano la historia de la liberación se convierte así en una guía para la transformación espiritual personal y colectiva por otro lado la afetará asociada con la parasha vo que se encuentra en jeremías 46 13 46 28 ofrece un rico terreno para la interpretación a varios niveles empezando por el chat en este nivel el más literal y directo esta sección del profeta jeremías habla de un evento histórico específico la derrota de egipto a manos del rey nabuconodosor de babilonia este pasaje se inscribe dentro de un contexto más amplio de profecías y narrativas bíblicas donde las naciones poderosas son a menudo usadas como instrumentos de la justicia divina la derrota de egipto puede ser vista como un acto de retribución divina no sólo por su propio orgullo e idolatría sino también por su opresión a israel y otros pueblos además la promesa de que dios no hará un fin completo de israel a pesar de usted de su castigo es un tema recurrente en las profecías de jeremías a pesar de la desobediencia y el alejamiento de israel dios mantiene su pacto y ofrece esperanza de restauración y redención esta promesa subraya la relación inquebrantable entre dios e israel una relación que sobrevive incluso en medio del castigo y la adversidad el pshat en este pasaje regalta la justicia divina y la fidelidad de dios a sus promesas incluso en contextos de castigo y adversidad la historia de israel y su relación con dios se muestra como una disciplina en la interpretación del remes o sea el tema alegórico este pasaje sugiere que la mano de dios está presente en los asuntos de todas las naciones no sólo la de israel la idea que de que egipto después de ser utilizado como un instrumento para castigar eventualmente estaría estaría su propio juicio ilustra una verdad más amplia todas las naciones están bajo la soberanía divina y son responsables ante dios este concepto enfatiza la justicia universal de dios y su autoridad sobre todos los pueblos y reinos independientemente de su poder o influencia temporal la interpretación de drash la homilética este pasaje se centra en la resiliencia de israel frente a las adversidades y el castigo a pesar de los desafíos y las disciplinas que enfrentan la promesa de supervivencia y eventual redención permanece este mensaje tiene un poderoso impacto moral y ético sirviendo como un recordatorio de que a pesar de las dificultades y los errores hay esperanza de renovación y redención enseña que la fidelidad a dios y la perseverancia en tiempos difíciles son fundamentales para la identidad y la supervivencia de israel la interpretación de sot la interpretación mística a nivel más profundo de interpretación la profecía de jeremías puede ser vista como una alegoría del viaje del alma esta interpretación mística sugiere que al igual que israel atraviesa pruebas y purificaciones el alma individual también experimenta su propio proceso de refinamiento a través de desafíos y adversidades esta perspectiva ofrece una dimensión espiritual más profunda donde los eventos históricos y las narrativas bíblicas son reflejos de procesos internos espirituales en este contexto la experiencia de israel se convierte en un paradigma para el viaje espiritual de cada persona destacando la importancia de la fe la resistencia y el crecimiento a través de las pruebas ¿cuál es la relación entre la parasha y la aftara? la relación se encuentra profundamente arraigada en temas comunes que son fundamentales para la comprensión de la fe y la historia judía estos temas incluyen la manifestación del poder y la justicia divinos el concepto del castigo y liberación y la idea de resistencia y redención al examinar ambos textos se revelan estas conexiones primero manifestación del poder y la justicia divinos tanto en la parasha como en la aftara de jeremías vemos como dios actuó en la historia humana de manera poderosa y justa en la parasha esto se manifiesta a través de las plagas enviadas en Egipto que demuestran tanto el poder divino como la justicia en respuesta a la opresión del pueblo de Israel en la aftara la acción divina se revela en la profecía de la caída de Egipto a manos de Babilonia reafirmando que todas las naciones están bajo la autoridad de Dios segundo castigo y liberación ambos textos exploran el tema del castigo como un medio hacia la liberación en el caso de Egipto las plagas son un castigo por su opresión pero también sirven para liberar a Israel de manera similar aunque la profecía de jeremías habla de la conquista y el sufrimiento de Israel también contienen la promesa de una eventual liberación y restauración este pastrón de castigo seguido por la redención es central en la teología judía destacando la idea de que el castigo es a menudo un precursor de la renovación y la liberación tercero resistencia y redención tanto en la historia de éxodo como en las profecías de jeremías la resistencia frente a la adversidad y la promesa de redención son temas cruciales en la parashavó la resistencia de Israel contra la opresión egipcia y su liberación subraya la resiliencia y la fe en la promesa divina de manera similar en la tarah a pesar de la conquista y el castigo la promesa de redención mantiene viva la esperanza de Israel estos temas comunes reflejan la idea de que las adversidades ya sean las plagas para Egipto en la parashavó o la conquista para Israel en la tarah de jeremías son vistas como herramientas en el plan divino para guiar purificar y en última instancia redimir a su pueblo la conexión entre estos textos resalta la visión de un Dios que no solo castiga sino que también guía y redime utilizando los eventos de la historia para llevar a cabo su propósito divino y su plan para la humanidad queridos espectadores la parashavó y la aftara de jeremías nos habla con voces que trascienden las épocas recordándonos la importancia de la justicia la resiliencia y la búsqueda constante de la paz en la historia de la liberación de Egipto vemos la manifestación del poder y la justicia divinos una recordación de que incluso en los momentos más oscuros hay una luz de esperanza y liberación esta lección es eterna aplicable a todos los desafíos que enfrentamos tanto personales como colectivos la aftara nos recuerda que todas las lecciones están bajo la mirada de Dios y que la justicia divina prevalece sobre todas las cosas esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia posición en el mundo recordando que la justicia la misericordia y la humildad deben guiar nuestras acciones y relaciones frente a los conflictos actuales como por ejemplo el de Israel y de Hamas nos vemos desafiados a buscar caminos de reconciliación estos textos estos textos nos alientan a sostener la fe y la esperanza incluso en tiempos de adversidad y a trabajar incansablemente por el entendimiento recordando siempre la complejidad y la dignidad humana que reside en cada lado del conflicto espero que este Shabbat nos traiga un tiempo de reflexión y renovación que nos inspire a buscar la sabiduría en nuestras tradiciones y en nuestras escrituras y que nos guíe hacia acciones y palabras que reflejen los valores más altos de nuestra fe Shabbat Shalom a todos ustedes que la paz de Shabbat llene sus coraciones y hogares y que la luz de la Torah guíe nuestro camino hacia un futuro de paz y armonía y nos seguimos viendo si Dios quiere